Música En declaraciones a la prensa, el segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAD, General Carlos Silva, manifestó que es urgente la renovación de la flota de los casas de combate Yajka Firce 10-12 en COAD. La necesidad de la Fuerza Aérea se deriva de la orden del presidente Gustavo Petro, en el sentido de no renovar los contratos con la empresa industria aeroespacial de Israel, IAI, encargada del mantenimiento de los Cafir. En este sentido, el general manifestó, Somos conscientes de que hay premura de tiempo porque la de tuxtez del equipo actual no lo perdona el tiempo, y es necesario este reemplazo de manera pronta. Respecto al proceso de reemplazo, Silva comentó que es necesario. No significa que no se tenga capacidad, porque tenemos personal técnico capacitado, pero se requiere tener claro el tema de la financiación que está en manos del Departamento de Planeación del Ministerio de Hacienda, para poder encontrar la manera de hallar esos recursos que pueden estar difumados en el tiempo, y contar con la voluntad política que corresponde al alto gobierno, dijo. Frente a esta situación, la Fuerza Aérea se enfrenta a un difícil panorama. No podrá suscribir nuevos contratos para mantener operativa la flota Cafir, y no se vislumbra tampoco intenciones por parte de Petro de contratar la compra de un nuevo avión de combate, aún ni pesar de las reuniones donde la institución militar le ha explicado al mandatario las ventajas y desventajas de todos los modelos que se le han presentado, dejando claro que las dos mejores ofertas son las de Francia, de Zul Rafale, y la de España, Eurofighter Type-Pontranche 3. Y bueno lanzas, antes de despedirnos, quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.